Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes y para los que nos ven por internet también un saludo muy especial y que Dios bendiga sus vidas en este tiempo y que el mensaje de la palabra de Dios pueda hablar a sus vidas y a su corazón de una manera muy pero muy especial amén y así que hemos estado un día muy especial ayer domingo tuvimos dos servicios ayer sábado perdón dos servicios y fue un tiempo muy lindo también el haber tenido estos dos servicios y haber podido compartir el mensaje de la palabra de romanos y ahora queremos compartirlo también en esta noche oremos a Dios oremos al Señor vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Dios Todopoderoso y vamos a orar y pedir que nuestro buen Dios hable a nuestra vida hable a nuestro corazón padre gracias te damos por esta noche que nos permite reunirnos en tu nombre padre gracias por haber traído a mis amados hermanos señor hemos querido padre santo hoy día señor hemos querido cumplir con nuestro deber cívico de participar en las elecciones y poder elegir a las autoridades señor que han de presidir nuestros distritos padre creemos que tú has guiado a nuestro país a lo has guardado y lo seguirás haciendo padre y oramos ahora señor después de haberte honrado y alabado a través del cántico oramos que tú puedas hablar a nuestra vida y a nuestro corazón que puedas hablar señor y puedas alentarnos y animarnos por medio de tu palabra y que estemos dispuestos señor a obrar conforme a ella y si hubiera alguien que no te conoce padre en esta noche pueda decidirse por jesucristo que tu palabra hable a nuestra vida y a nuestro corazón por sí sola Dios que tu espíritu santo la aplique a nuestro ser y que nosotros estemos dispuestos señor a poder padre santo en este tiempo señor meditar en ella obedecerla vivirla señor de tal manera que te honremos en todo tiempo te lo pedimos esto en el nombre precioso de jesús amén vamos a continuar vamos a retomar nuestro estudio de la carta del apóstol pablo a los romanos las luces arriba pero pastor ayúdeme con las luces arriba en el mezanine quiero que prendan las luces del mezanine ya ok listo vamos a retomar nuestro estudio de la carta del apóstol pablo a los romanos escúcheme bien nos hemos quedado en nuestra serie diferente nos faltaba terminar el capítulo 8 de esta serie diferente aprendimos que el creyente cuando coloca su fe en cristo no sólo obtiene salvación eterna escúcheme bien no solamente obtenemos salvación eterna sino que también somos hechos diferentes diferentes a los demás note o sea es decir usted y yo hemos sido salvos para ser diferentes hemos sido salvos para ser santos y sin mancha delante de dios por la sencilla razón de que cristo le quitó todo poder o todo dominio al pecado y no solamente cristo le quitó todo poder y dominio al pecado sino también usted y yo al momento de entregarle nuestra vida a cristo hemos recibido una nueva naturaleza una naturaleza divina que nos capacita a nosotros a vivir una vida una vida de pureza y santidad antes de entregarle su vida a cristo usted y yo estábamos en el reino de la muerte estábamos en ese reino de la muerte donde el pecado era quien mandaba en nuestra vida era quien no ejercía poder en nuestra vida y el pino podíamos resistir al pecado obedecíamos al pecado pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a jesucristo fuimos trasladados al reino de dios y en el reino de dios aún cuando aún está presente el pecado en nuestra vida el pecado ya no tiene poder cristo le que le quitó poder autoridad al pecado nosotros ahora podemos revelarnos al pecado y contamos con una nueva naturaleza que nos capacita para vivir en santidad y en temor de dios porque estamos ahora en una nueva esfera de vida estamos en una nueva en una nueva en un nuevo estado estamos en el reino de dios lo aprendimos por eso es que somos salvos para ser diferentes somos salvos para ser santos note bien ahora esa nueva naturaleza o esa nueva vida dios ha sido dada por el espíritu santo de dios fue el espíritu santo quien nos dio esa nueva vida él la da cuando viene a vivir en nuestro corazón si hay algo que tú y yo nunca debemos olvidar es que al momento de confiar en cristo como nuestro salvador el espíritu santo la tercera persona de la trinidad viene a habitar en nuestro ser interior y allí el espíritu santo hace su morado allí el espíritu santo en nuestro ser interior hace su habitación y su presencia en nuestra vida trae muchas bendiciones y esas bendiciones las tenemos en escritas en romanos capítulo 8 por ejemplo nos ha librado del poder el espíritu santo nos ha nos ha librado del poder o dominio que el pecado ejercía sobre nosotros y que nos conducía a la muerte versículo 2 la ley del del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte nos libró le quitó al poder al pecado su poder y su dominio sobre nosotros en segundo lugar cuando permitimos que el espíritu santo nos controle nuestra vida nuestra vida se convierte en una vida que agrada a dios así es cuando tú le permites al espíritu santo que controle tu vida mi hermano mi amigo cuando tú le permites al espíritu santo que tome control de tu vida tu vida cambia tu vida se convierte en una vida que agrada a dios dice el versículo 6 de romanos capítulo 8 porque el ocuparse de la carne el ser controlado de la por la carne es muerte pero ocuparse del espíritu cuando el espíritu santo controla tu vida es vida y paz hay bendición en esa vida esa vida se ve transformada por el poder del espíritu santo de dios 3 su presencia en nuestra vida la presencia del espíritu santo del espíritu santo en nuestra vida el espíritu santo en nuestra vida confirma que nosotros le pertenecemos a dios por eso que pablo dijo en el versículo 9 si y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él así de sencillo si tú no tienes al espíritu santo en tu vida simplemente no eres de dios no has nacido de nueve no eres parte de la familia de dios la presencia del espíritu santo en tu vida hace posible que el que tú y yo seamos declarados hijos de dios 4 la presencia del espíritu santo es garantía de que algún día resucitaremos así como cristo resucitó por obra del espíritu así es el espíritu jesucristo si jesús pudo resucitar jesús como hombre pudo resucitar fue por obra y gracia del espíritu santo de dios por eso dice el versículo 11 el espíritu de dios quien levantó a jesús de los muertos vive en ustedes y así como dios levantó a cristo jesús de los muertos él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu quien vive en ustedes ese mismo espíritu santo que levantó a jesús de los muertos nos va a levantar a jesús nos va a levantar a nosotros también de la muerte 5 el espíritu nos da el poder o la capacidad para vencer el pecado versículo 13 más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis cuando tú por medio de la vida controlada del espíritu santo haces morir las obras de la carne vivirás 6 el espíritu santo es quien nos afirma de que tú y yo somos hijos de dios y a la misma vez herederos de dios y coherederos con cristo versículo 16 y 17 romanos capítulo 8 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios y si hijo también herederos herederos de dios y coherederos con cristo pero hay algo más que hace el espíritu santo en nuestra vida mi amigo hay algo más mi hermano que el espíritu santo hace a favor de nosotros y está en el versículo 26 y 27 lo leyó el pastor y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu no tenga allí sabe cuál es la intención del espíritu porque porque conforme a la voluntad de dios intercede por lo santo sabe hay una cosa más que hace el espíritu santo nos ayuda en la oración dos cosas encontramos aquí mi hermano dos cosas muy importantes uno en primer lugar anótalo escríbelo compártelo son dos verdades mi hermano preciosas que encontramos en la palabra de dios uno lo primero es que nosotros somos débiles al orar los creyentes somos débiles al orar ahora déjeme explicarte esto que estoy diciendo mi hermano y que nos dice el apóstol pablo es interesante que pablo empieza el versículo 26 de esta manera y de igual manera nota cómo empieza pablo y de igual manera pablo lo que está uniendo es lo que ha dicho en los versículos anteriores lo está uniendo con lo que acaba de decir el apóstol pablo con lo que hace el espíritu santo en la oración pablo está uniendo en lo anterior con lo que va a decir acerca de la oración pablo está haciendo referencia a los gemidos de la creación y de los creyentes por la redención final de este mundo corrupto y de este cuerpo infectado por el pecado en los versículos anteriores pablo decía la tierra gime este mundo gime este mundo espera su redención porque este mundo mi hermano no es el mundo en el cual nosotros vamos a vivir por toda la eternidad es otro es otro y en ese mundo donde en el otro mundo donde vamos a vivir en ese nuevo mundo entonces allí vamos a estar por toda la eternidad con dios y con cristo nota mi hermano que a veces nosotros tenemos una idea no cierto muy distorsionada de lo que va a ser el cielo para nosotros el cielo son nubes donde cada uno va a estar en una nube no cierto y vamos a tener alas y vamos a tener un arpa en la mano y vamos a estar tocando por toda la eternidad esa no no esa no es la imagen del cielo que hay en la palabra de dios la biblia dice que va a venir cielos nuevos y tierra nueva en esa tierra nueva mi hermano mi amigo no va a haber el mar no va a existir el mar habrá calles de oros en la nueva jerusalén habrá calles de oro y ahí viviremos con cristo por toda la eternidad y es una tierra como esta donde tú y yo estaremos viviendo algunos dicen que esta tierra va a desaparecer va a ser destruida y vendrá una nueva otros dicen que va a ser purificada cualquiera de las dos cosas mi hermano que ocurra sin embargo nosotros sabemos que viene una nueva tierra donde tú y yo vamos a habitar por eso es que la tierra gime por la corrupción quiere anhela la redención pero no solamente la tierra sino también nosotros anhelamos un nuevo cuerpo anhelamos la redención de este cuerpo que infectado por el pecado sufre de enfermedades, dolor, sufre terriblemente y este cuerpo es un cuerpo de carnal que nos impulsa al pecado y anhelamos, anhelamos como los creyentes a los cuales les escribe Pablo anhelan la redención, todos queremos ya tener ese nuevo cuerpo glorificado ese nuevo cuerpo que Dios va a darnos a cada uno de aquellos que somos sus hijos a cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo bueno a ellos Pablo está uniendo lo que acaba de decir en los versículos anteriores acerca de como la tierra gime, como nuestro cuerpo gime los cristianos verdaderos quisiéramos vernos libres ya de este cuerpo infectado por el pecado, de este mundo lleno de corrupción a fin de vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra prometidos por Dios sin embargo hay que esperar sin embargo hay que esperar todavía todavía estamos en nuestro peregrinaje hacia la patria celestial entonces Pablo para alentarnos a seguir adelante firmes en la fe nos va a hablar de alguien que se coloca a nuestro lado para ayudarnos mientras vivimos con debilidad en este mundo caído ese alguien es el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios por eso Pablo dice en el versículo 26 el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad nota lo que está diciendo Pablo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad note que la palabra debilidad se refiere a nuestra condición humana en general no habla de debilidades específicas y la palabra debilidad habla de incapacidad si somos salvos si aún tenemos esa naturaleza carnal que aunque ha perdido su poder el pecado ha perdido su poder y su autoridad sobre nosotros sin embargo aún hace de nosotros seres frágiles espiritualmente hablando somos frágiles nos es difícil vivir una vida de pureza aún somos incapaces mi hermano muchas veces aún de vivir una vida de pureza total somos incapaces somos débiles de poder testificar de Cristo como quisiéramos testificar de Cristo somos incapaces somos débiles aún de obrar muchas veces con honestidad y de decir siempre la verdad somos frágiles nos es difícil todavía aún amar como quisiéramos amar a nuestra familia somos frágiles somos débiles somos incapaces todavía bueno por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas sin el Espíritu Santo tú y yo seríamos un fracaso total tú y yo seríamos un fracaso total sin el Espíritu Santo mi hermano mi amigo los creyentes en Cristo seríamos un fracaso total por eso Pablo hablando de sus propias necesidades el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1.19 porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación nota mi hermano la oración de ustedes pero principalmente la suministración del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo nos da nos proporciona eso nos ayuda a vivir una vida cristiana victoriosa lo que está diciendo Pablo el Espíritu nos da todo lo que necesitamos para ser hijos de Dios fieles puros y protegidos sin embargo sin embargo mi hermano somos frágiles somos débiles somos incapaces para muchas cosas si no tuviéramos al Espíritu Santo y hay un área en especial en la que somos débiles ¿sabes cuál es esa área? Pablo lo dice en el área de la oración cuando oramos a Dios somos débiles muchas veces incapaces de poder discernir la voluntad de Dios por eso dice el versículo 26 Pablo pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pablo dice pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos ¿qué está diciendo Pablo? a causa de nuestras mentes finitas fragilidades humanas limitaciones espirituales nosotros no estamos en capacidad de orar conforme a la voluntad de Dios no estamos no estamos en capacidad de orar conforme a la voluntad de Dios no podemos saber cuántas veces hay circunstancias en las cuales nosotros quisiéramos saber Señor esto que te voy a pedir ¿estará de acuerdo a tu voluntad o no? Pablo dice nosotros no sabemos orar esa es parte de una de las debilidades que nosotros tenemos esa es parte de una de las incapacidades que como creyentes tenemos el no saber orar conforme a la voluntad de Dios ahora no solamente a ti mi hermano y a mí nos pasa le pasó al apóstol Pablo el hombre que había recibido revelación de Dios el hombre que era un que había que había ido hasta el tercer cielo y había regresado Pablo mi hermano también no supo orar conforme a la voluntad de Dios ¿recuerdas? Pablo sabía que Dios le había dado permiso al enemigo a Satanás para que lo aflija con un aguijón en la carne dice 2 Corintios 12 7 un aguijón en mi carne ese aguijón en la carne era una enfermedad o sea Dios le había dado permiso a Satanás que aflija a Pablo con una enfermedad no se sabe así se acierta que era esa enfermedad que sufría el apóstol Pablo que era su aguijón contra su carne algunos dicen que era un problema en la vista otros dicen que era un problema de epilepsia no lo sabemos pero lo que si sabemos es que era una enfermedad que a Pablo le causaba mucho dolor y por qué esta enfermedad era tan severa y le causaba mucho dolor le causaba tanto dolor que Pablo se vio obligado a orar a Dios por esa enfermedad pero nota mi hermano ni el apóstol Pablo pudo orar conforme a la voluntad de Dios porque míralo como oró Pablo 2 Corintios 12 8 y 9 tres veces he rogado al Señor tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia notas tres veces oró Señor por favor sáname de esta enfermedad Señor por favor sáname de esta enfermedad Señor por favor sáname de esta enfermedad y la respuesta de Dios fue no apropiate de mi gracia para que te sostengas en medio de la enfermedad notan Pablo no oró conforme a la voluntad de Dios él no oró conforme a la voluntad de Dios la voluntad de Dios era otra no era sanarlo notas mi hermano el apóstol Pablo no oró conforme a la voluntad de Dios él también estaba incapacitado como nosotros muchas veces en otro momento Pablo estaba preso en Roma y al parecer no sabía que orar si por quedarse aquí en la tierra y continuar con su ministerio o morir y partir e ir y vivir con Cristo por toda la eternidad no sabía no sabía que escoger Filipenses 1 22 24 mas si el vivir en la carne resulta para mi en beneficio de la obra no sé entonces que escoger un dilema en la vida porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros el problema del dilema de Pablo no sé qué escoger Pablo no sabe cómo obrar de acuerdo a la voluntad de Dios él dice no sé partir es muchísimo mejor voy a estar con Cristo por toda la eternidad pero quedarme sería por ustedes para seguir predicándoles el evangelio notas mi hermano hay momentos en que nos puede pasar una circunstancia como esta en la cual no sabemos qué pedir porque no entendemos no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida notas orar por salud o orar por enfermedad señor oro para que me sanes oro para que me sostengas en medio de la enfermedad porque devorar señor oro para escapar de este problema o oro para que tú me protejas en medio de este problema que te pido señor oro por estudiar o por trabajar en qué lugar me necesitas señor oro por valor para sufrir porque estoy sufriendo a causa de mi vida cristiana o oro para muerte porque mejor prefiero morir prefiero morir para no sufrir qué le pido a Dios es difícil hay momentos que son difíciles para ti o para mí mi hermano orar para casarnos orar para estar soltero no hay momento somos débiles para poder discernir la voluntad de Dios somos débiles para orar somos débiles eso es lo que nos dice Pablo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad pero de manera especial somos débiles en la oración porque no sabemos cómo pedir como conviene lo hermoso de esto mi hermano es que el Espíritu Santo nos viene a ayudar en nuestra debilidad cual es quien quiera que tú tengas mi hermano cualquier incapacidad que tú y yo tengamos el Espíritu Santo está allí para ayudarnos pero de manera especial en nuestra debilidad para orar conforme a la voluntad de Dios por eso ahí viene la segunda cosa que queremos compartir en esta en esta noche dos lo segundo el Espíritu nos ayuda a orar nota mi hermano el Espíritu nos ayuda a orar ¿cómo nos ayuda? el Espíritu en la oración de dos maneras dice Pablo uno intercede por nosotros con gemidos indecibles mira esto es algo precioso mi hermano escúchame escúchame por favor esto es algo hermoso cuando estaba haciendo este estudio realmente yo decía Señor gracias gracias porque si hay algo que no debemos nunca olvidar es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque Pablo agrega en el versículo 26 cuando dice no sabemos orar conforme a la voluntad de Dios pero pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más de una vez no sabremos que es la voluntad que es lo que Dios quiere para nuestras vidas pero aun cuando no lo sepamos mi hermano aun cuando no lo sepamos debemos tener la tranquilidad y la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros ¿para qué? para presentar nuestras necesidades delante de Dios incluso cuando nosotros no sabemos cuáles son esas necesidades o incluso mi hermano cuando oramos nosotros sin sabiduría ¿notas? ¿notas? el Espíritu Santo intercede por nosotros no siempre mi hermano sabremos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida pero hay alguien que si ora cuando estamos en esa circunstancia hay alguien que va a orar por ti y por mí y es el Espíritu Santo no siempre sabremos cuál es la voluntad de Dios para cada aspecto de nuestra vida pero lo que si sabemos y debe ser motivo de tranquilidad mi hermano y de paz motivo de paz es que existe alguien que ora por ti al Padre intercediendo por nosotros no contra nosotros sino a favor de nosotros ¿amén o no? hermano esto es una verdad preciosa es alguien que está orando a favor de nosotros no contra nosotros él ora a favor tuyo y mío nunca intercede en nuestra contra aún sabiendo él nuestras debilidades e incapacidades para honrar a Dios con nuestras vidas con nuestras palabras con nuestras acciones sin embargo está allí el Espíritu Santo para interceder por nuestras vidas para interceder por ti y por mí delante del Padre a favor de nosotros nunca en contra tuya ni en contra mía su oración es por ti y por mí y sabes que es lo más lindo mi hermano es que el Padre Celestial siempre lo va a escuchar siempre siempre ¿por qué? ¿por qué su oración siempre será escuchada por el Padre? porque Dios no rechaza las oraciones que vienen de Dios mismo ¿amén o no? Dios no rechaza mi hermano las oraciones que vienen de Dios mismo por eso que el Espíritu Santo ore por ti y por mí a favor de nosotros mi hermano es algo maravilloso y es algo como para decirle al Espíritu Santo por favor no dejes de orar por mi vida yo tengo muchas personas que oran por mí ayer mismo me decía un hermano que estaba aquí en el culto ahí está mi hermano me decía pastor yo siempre oro por usted y yo le agradecí por eso pero me acordé del mensaje de la palabra de Dios me acordé que el Espíritu Santo continuamente está intercediendo por mi vida y yo dije señor te agradezco por la oración de mi hermano pero mucho más por la oración del Espíritu Santo a favor mío amén o no si más de una vez mi hermano yo no he caído en un pecado si en algún momento yo he estado ahí en la puerta y no caí en ese pecado creo que se lo debo a la oración del Espíritu Santo de Dios si en algún momento yo estuve a punto de retroceder en mi vida cristiana a punto de fallar a Dios y retroceder y volverme atrás en ese momento creo que el Espíritu Santo estaba orando por mi vida su gracia la gracia de Dios se hacía efectiva en nuestra vida te has puesto a pensar mi hermano cuántas veces pudiste haber caído en algo y no caíste claro tú dijiste bueno se debió a que tomé en ese momento una decisión pero quizás en ese momento el Espíritu Santo oraba por ti y sabes que es lo lindo sabes que es lo lindo que no solo el Espíritu Santo intercede por nosotros Cristo también o sea dos personas de la Trinidad oran por ti y por mi pero Cristo intercede al Padre desde el cielo Romanos 8 34 Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros está a la diestra de Dios e intercede por nosotros notas pero el Espíritu Santo intercede desde dentro de nosotros esa es la gran diferencia Cristo intercede como nuestro abogado allá en la presencia de Dios pero el Espíritu Santo intercede como nuestro abogado desde adentro de nuestro corazón porque Él está aquí ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está en su corazón? amén desde allí desde allí intercede por ti y por mí y el Espíritu Santo intercede como lo hizo Cristo por Pedro ¿te acuerdas de esa escena cuando Cristo intercedió por Pedro? Lucas 22 31 al 32 ¿recuerdas Jesús le dijo a Pedro Simón 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo el Señor Jesús dijo no déjalo Satanás no, no lo toques no, no, no ha pedido para zarandearos pero que hizo Cristo a favor de Pedro pero yo he rogado por ti yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos mira lo que está haciendo Cristo le está asegurando a Pedro que él se va a mantener firme Pedro no se dio cuenta y que luego confirme a sus hermanos porque el Señor Jesús estaba tan seguro de lo que iba a ocurrir con la vida de Pedro porque la oración del Señor Jesús al Padre ¿crees tú que Dios no lo iba a escuchar? te pregunto ¿Dios iba a escuchar a Cristo si o no? si claro entre que tú ores mi hermano por mí o que Cristo ore por mí ¿a quién voy a escoger yo? no te ofendas tu oración me gusta y me ayuda pero si yo tuviera que escoger entre tu oración a favor de mi vida y la oración de Cristo a favor de mi vida ¿a quién cojo? a Cristo ¿por qué? porque Dios siempre le va a escuchar a Cristo porque Dios siempre le escucha a Dios ahora imagínate mi hermano por eso es que el Señor Jesús tenía la seguridad de que Pedro se iba a mantener firme gracias a su oración por él y que su Padre le iba a escuchar ¿notas mi hermano? ¿notas? ¿cuánto más el Espíritu Santo también que intercede por ti y por mí a favor de nosotros ¿cuánto más mi hermano? Dios va nunca ¿notas mi hermano? Dios nunca va a impedir que pasemos por pruebas pero allí está Cristo y el Espíritu Santo para interceder por nosotros a fin de que nos mantengamos firmes 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 y es interesante como ora el Espíritu Santo por ti y por mí ora con gemidos indecibles literalmente significa gemidos sin palabras gemidos sin palabras solo el Espíritu Santo puede conversar de esa forma con Dios sin palabras sin palabras a favor a favor de nosotros esa es una comunicación entre el Espíritu Santo y el Padre en 1 Corintios 2.11 dice Pablo decía lo dijo de esta manera porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios conoce a Dios las cosas de Dios y los dos saben comunicarse a favor de nosotros es como esos padres que llevan a su niño pequeño al supermercado su niño pequeño y el niño pequeño se para frente a la zona de comidas y entonces tiene enfrente comida chatarra una hamburguesa con bastante mayonesa con bastante como se dice cremas rocoto ají y así como te sirve pues y una pero también tiene aquí el niño comida sana yogur blanco ensalada el niño no sabe escoger si o no el niño no sabe que pedir el niño va a ir por aquello que a él le gusta pero no va a ir por aquello que le hace bien si o no el niño es inmaduro el niño es está creciendo bueno que hacen los padres los padres se apartan del niño y comienzan a conversar entre ellos que lo mejor lo mejor para él siempre vamos a buscar lo mejor para él hijo venga por acá a comer comida sana no triglicerios no colesterol no diabetes yo sé que los jóvenes van a ir a comer su hamburguesa al terminar este servicio pero 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 los padres que hacen los padres frente al niño buscan lo mejor porque buscan lo mejor para su hijo si o no si o no si o no intercede por ti por mí delante del padre y conversan con el padre con gemido sin palabras es para buscar lo mejor para ti 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 para mí amén o no así que vale la pena que el Espíritu Santo ore por nosotros interceda por nosotros vale la pena vale la pena vale la pena mi hermano porque siempre buscará lo mejor y Dios siempre le va a escuchar pero lo segundo y termino intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios dice Pablo intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios no a la nuestra más el que escudrina en versículo 27 más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos si hay algo que nunca debemos olvidar es que nuestro Dios conoce tu corazón y mi corazón conoce nuestras intenciones recuerda lo que le dijo Dios a Samuel al profeta Samuel primera de Samuel 16 7 Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón Dios conoce lo más íntimo de nuestras intenciones nuestro corazón ahora mi hermano y si el Padre conoce los corazones de los hombres cuánto más el Padre conoce las intenciones del Espíritu Santo de Dios cuánto más eso está diciendo Pablo cuánto más el Padre conoce las intenciones entiende exactamente lo que el Espíritu Santo está pensando ¿por qué? ¿por qué? porque el Padre sabe dice versículo 27 porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el Padre el Padre conoce las intenciones del Espíritu Santo siempre ¿por qué? porque el Espíritu Santo cuando pide cuando intercede por ti y por mí siempre va a interceder conforme a la voluntad de Dios no conforme a tu voluntad tu voluntad tu voluntad tu voluntad tu voluntad tu voluntad o mi voluntad nunca va a elegir así va a orar así el Espíritu Santo sino conforme a la voluntad de Dios ¿sabe lo que está diciendo Pablo? tanto la voluntad del Espíritu como la voluntad del Padre son idénticas ¿sabe lo hace Pablo para alentar a los creyentes? lo que ocurría mi hermano es que muchos de los creyentes a los cuales les escribe Pablo en esta carta a los romanos están sufriendo están padeciendo persecución están pasando por tiempos de dolor ¿qué quiere Pablo? Pablo quiere que entiendan que su intención no, yo no quiero que desfallezcan yo no quiero que desmayen en medio de su dolor sufrimiento quiero que entiendan que Dios está trabajando en sus vidas que Dios y el Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada uno de ustedes porque la voluntad de Dios siempre ha sido y será que tú y yo le demos a él toda la gloria y toda la honra porque el Espíritu Santo siempre va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios la pregunta es pastor ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida mi hermano? ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿cuál es? que tú y yo honremos a Cristo siempre en toda circunstancia para eso fuimos creados mi hermano Isaías capítulo 43 6 y 7 diré al norte de acá y al sur no te detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice para gloria mía los he creado ¿para qué te creo a ti Dios mi hermano? para ti a ti a ti a ti ¿para qué nos creo Dios? para gloria mía para darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios ¿amén o no? ¿amén o no? quiero que lo entiendan mi hermano escúchame la razón de la creación no somos nosotros la razón de la creación es Dios ¿amén o no? es Dios siempre es Dios no nosotros tú no eres la razón de la creación de Dios es Dios para gloria mía los he creado 1 Corintios 10.31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios bebes comes cualquier cosa que hagas mi hermano tiene que ser hecha para la gloria de Dios no para satisfacción personal no para que tú ah lo hago por mí mismo lo hago para agradar a mis padres lo hago para ganar plata no la única motivación válida para que tú hagas las cosas bebas ojo comas o hagas otra cosa es para glorificar a Dios el salmista decía salmo 50 15 invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás notas mi hermano notas Pablo entonces quiere que sepamos que Dios es el que trabaja en nuestras vidas y trabaja por medio del Espíritu Santo para que para que se lleve a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo ora por ti ora para que la voluntad de Dios se haga en tu vida y en mi vida y cuál es esa voluntad que tú y yo honremos a Cristo en cualquier circunstancia que nos encontremos por eso Pablo en un momento difícil estaba preso en un momento difícil de su vida oró escribió estas palabras tengo la plena seguridad y la esperanza él está en la cárcel está pasando un tiempo de dolor tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo sea que yo viva o sea que yo muera pero mi vida tiene que dar honor a Cristo que viva o que muera que tenga enfermedad o esté en salud o que esté pasando persecución o esté pasando un tiempo de tranquilidad o esté con problemas en casa o no esté pero mi vida tiene que honrar a Cristo así ora el Espíritu Santo por nosotros el quiere que tú y yo honremos a Cristo en todo momento y en todas circunstancias notas no importa las circunstancias en que me encuentre mi vida debe buscar siempre honrar a Jesús y el Espíritu Santo eso es lo que busca cuando intercede por nosotros que tú y yo honremos a Cristo si hay momentos mi hermano que tú estás pasando momentos difíciles y tú te enojas y no quiero y reaccionas mal ah no honras a Cristo pero cuando el Espíritu Santo intercede ora Dios esa persona ese creyente que está pasando momentos difíciles oro Dios que cumpla tus planes tu propósito de honrar a nuestro Señor Jesucristo en medio de la enfermedad en medio del problema económico en medio del problema en casa en medio de la circunstancia que se encuentre él honre a Cristo como Pablo sea que viva o que muera yo debo dar honor a Cristo amén o no pues el Espíritu Santo ora ora para ello y yo doy gracias a Dios mi hermano de que el Espíritu Santo esté orando por ese motivo en mi vida a favor mío en mi vida en algún momento pasaré un momento muy difícil quizás un momento mi hermano duro he pasado momentos duros y yo doy gracias a Dios que en esos momentos pude honrar a Cristo en esos momentos y se lo debo al Espíritu Santo de Dios pero ese es el deseo de mi corazón que en cualquier circunstancia que me encuentre yo pueda dar honor a Cristo y honrar a Cristo con mi vida aún le pido al Señor Señor si en algún momento voy a estar en un momento muy duro muy difícil con una enfermedad quizás terminal que me duela el cuerpo quiero honrarte aún en ese momento quiero honrarte Dios quiero honrarte amén gracias a Dios que tengo la oración del Espíritu Santo a favor mío mi hermano así que vale la pena vale la pena vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios Él es nuestro amigo no hay mejor amigo que el Espíritu Santo y la única manera que hagas del Espíritu Santo tu amigo mi amigo que nos visitas quizás hay alguien que nos visita o nos escucha por primera vez quizás hay alguien que nos está visitando por primera vez quizás hay alguien que nos ve en internet y primera vez que escucha un mensaje de la palabra y que no sabía que existía el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios es la tercera persona de la Trinidad es aquel que está dispuesto a interceder orar al Padre por tu vida la única manera que cuentes con el Espíritu Santo con ese gran amigo es que tú vengas a los pies de Cristo y te arrepientas de tus pecados y te reconcilies con Dios porque tú y yo hemos ofendido a Dios cuando hemos pecado delante de Dios tú puedes decir pero yo no he matado he robado pero has trasgredido la ley y eso es suficiente para haber ofendido a Dios y para que tú estés condenado en el infierno pero cuando tú vienes arrepentido a los pies de Jesucristo y le dices a Jesús y recibes la salvación que el Señor Jesús logró en la cruz del Calvario cuando murió en esa horrenda cruz y murió por los pecados de la humanidad para darnos perdón y salvación cuando tú estás dispuesto a recibir esa salvación entregándole tu vida a Cristo Cristo se conviene a tu corazón el Espíritu Santo viene a tu corazón y se convierte en el mejor amigo de tu vida lo mejor es que te da salvación perdón y hace nuevas todas las cosas en tu vida no te gustaría mi amigo mi amiga que nos visita no te gustaría entregarle tu corazón a Cristo y comenzar a gozar de la presencia del Espíritu Santo en tu vida ven a Cristo entregale tu vida a Cristo esta noche en este momento pero arrepiéntete de tus pecados pídele perdón a Jesús que te perdone tus pecados que te perdone el haber estado alejado de Dios todo este tiempo y entregale tu vida a Jesús y dile a Jesús Jesús obra en mi vida conforme a tu voluntad quiero comenzar a honrar a Cristo a través de mi vida vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestros rostros vamos a orar y aquellas personas que esta noche y aquellos que nos ven por el internet que no aún no le han entregado su vida a Cristo pero hoy quieren hacerlo vienen arrepentidos de sus pecados y quieren entregarle su vida a Jesús reconocen su necesidad de Dios y quieren contar con el Espíritu Santo que intercede por nosotros para vivir una vida que agrade a Dios entonces ora conmigo esta oración yo voy a hacer esta oración como si yo le estuviese entregando mi vida a Cristo por primera vez hace más de 35 años atrás que yo lo hice así que voy a repetir esa oración y si tú quieres mi amigo mi amiga entregarle tu vida a Jesús hoy repite conmigo estas palabras y dile a Jesús de esta manera Señor Jesús reconozco mi necesidad de ti Jesucristo por eso vengo a ti arrepentido de mis pecados te pido perdón por ello Señor por haber vivido alejado de ti todo este tiempo te entrego mi vida Jesús toma mi vida cámbiala Jesús dale salvación Jesucristo ahora 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 Jesucristo quiero vivir en obediencia a ti capacítame para honrarte para alabarte para obedecerte gracias Jesús soy de Cristo ahora gracias Jesús 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 Gracias por ver el video.